Hola amigos, yo soy Atalizana, aquí les quiero ver si yo acá les traigo un nuevo tutorial de cómo descargar mi música fácil y simple. Ayer no traigo un sostenido a un nuevo video crono, es decir, esto es el video. Entramos ahí, yo creo. A YouTube no olviden suscribirse y darle like. Ahora, nos vamos a la canción que queremos. Le doy dos opciones de cómo están las que están haciendo. Ahorita, seleccionamos, seleccionamos bien. Así es. Copiamos el link, abrimos otro. Y nos vamos a doble. Y escribimos. Convertido, convertido. Convertido, convertido, 3. Borramos el acá. Y copiamos. Convertido, ya que está todo. Esperamos que cargue. Y estará, lo pausamos. Ya que, a ver. Otra forma es de entrar a 4. 4. 4. 4. También lo encontrarán aquí, en la distinción. Y lo ponemos a música. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y se explora. Entonces, acá ponemos, este, como la canción. Ok. A veces, mayormente, no se encuentra. A veces, sí. Tienen que buscar. Tienen que buscar. Cuál es lo que está. Cerramos esto. Ay, pero. Si no me tiene un poco. No, no. Pero creo que, cuando ya no se lo reproducen. Se van a pedir cuenta. Este es. No te queremos. Descargar. Descargar. Y después, vamos a sacar. Ah, sí. Necesitamos entrar a ciencia. Pero, es fácil de cañar. Socorro. Contra el señor. Contra el señor. Y levanta. Voy a poner. Está pronto. Vamos a sacar. Y ya está. Vamos a sacar. Normalmente, vamos a cargar. Por aquí. Vamos a sacar. Por aquí ospamos. Vamos a mandar. Que están con los 20 segundos. y descargas solo acá cerramos cerramos y una vez que se descargue una vez que se descargue igual acá lo que está dando igual en el momento esto no es mi cabina y la cera a ver todavía la cera es cargada la canción pero vamos a ver vamos a abrir acá voy a pausar espero que les haya gustado un día y no olvides suscribirte a mi canal no, chao